Buenas tardes mi gente preciosa bonita mire Lorena TV está haciendo un nuevo video ha hecho unos huevos estrellados con mortadella muy deliciosa aquí tenemos dos platos frijolitos huevos estrellados y morfaguero aquí tenemos una salsita muy deliciosa también mire mi gente bonita esta comida va a estar muy riquísima está muy rica y le vamos a echar esta salsita mire mire que preciosa va a quedar muy riquísima con esta salsita y estoy tostando unas tortillas mire y acompañándola con una tortilla mire mi gente bonita preciosa espero que les guste este video mire voy a hacer con las manos que voy a comer esto mi gente preciosa está muy riquísimo Y ya está. Y ya está. Y ya está. Acompañándolo con pedazos de queso. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.